La contaminación ambiental atmosférica es un tema que hoy más que nunca está patente en nuestro país debido a los altos niveles de residuos tóxicos atmosféricos que hay en 10 ciudades del sur de Chile, como también en el Gran Santiago, que hoy vive la sexta preemergencia ambiental según el resultado de las mediciones de estaciones de monitoreo. En relación precisamente a lo que estamos viendo hoy día que es la preemergencia ambiental en la región metropolitana y que también afecta a otras regiones del país. Es cosa de mirar que estos mismos episodios están ocurriendo en varias regiones del país. Con todo esto es como don Cristian Vitor y alcalde de Maipú junto al director de ciencias y ambientales de la Universidad de Chile, doctor Raúl Morales, presentaron un estudio sobre contaminación atmosférica y enfermedades cardiovasculares, el que conllevó a solicitar la finalización absoluta del actual modelo predictivo de la calidad del aire, debido a que este pone en riesgo la salud de las personas. Volver a insistir en la necesidad de poder contar con un nuevo modelo predictivo para la calidad del aire en la región metropolitana y en el resto del país. Eso implica la necesidad de poder contar con este nuevo modelo porque el modelo actual, que es este promedio móvil de 24 horas, claramente genera predicciones con casi 10 horas de desfaz, lo que sin duda que el costo final de estas malas predicciones las paga la comunidad. En la actualidad hay varios modelos predictivos, pero solamente hay uno que es el que se llama el oficial. Sin embargo, ya hemos visto en más de 10 años que este modelo oficial no cumple con los estándares de prevenir apropiadamente los sucesos de contaminación. De esta forma es como cerca de 4.000 personas mueren al año por enfermedades asociadas a contaminación ambiental, en donde niños, ancianos y enfermos con patologías cardiovasculares son los más vulnerables. Hay que cambiar el promedio móvil de 24 horas, nos está dando cuenta de la realidad. Eso lo enseñamos en clase. A todos los alumnos les explicamos que este modelo de 24 horas no sirve para la ciudad de Santiago. En la zona poniente de la región metropolitana, fundamentalmente en Maipú y las comunas que están al poniente, en los mayores episodios de contaminación, ojo, se dan después de las 21 horas. Vale decir, a la hora que los flujos de tránsito son menores. Eso implica que la restricción vehicular no necesariamente es un buen plan efectivo para reducir la contaminación. La gravedad de la situación no para y las consecuencias pueden llegar a ser más críticas, ya que las partículas contaminantes pueden penetrar hasta la parte más profunda del aparato respiratorio, incluso pulmones, provocando fenómenos inflamatorios e irritativos mucho más intensos, haciendo que los enfermos respiratorios se puedan ahogar, sufran crisis obstructivas y se descompensen. Los temas de las enfermedades respiratorias, ya hay estadísticas muy sólidas que hemos capturado en todos los hospitales de Santiago, en los días de evento, que se disparan 3 o 4 días después de los eventos más críticos. Y por otro lado, las enfermedades cardiovasculares, que en menor grado, en menor incidencia, pero también con un impacto significativo. De esta forma, se espera que el estudio presentado sobre los daños a la salud que está provocando el modelo predictivo de la calidad del aire sea considerado y practicado, para bajar radicalmente los altos índices de personas afectadas, dejando de manifiesto que el actual sistema de medición y las restricciones empleadas para bajar los altos índices de contaminación ambiental atmosférica no están dando los resultados esperados.